La frontera La frontera La frontera La frontera La frontera La frontera Algún día, si quieres, si tienes la intención de cruzar la frontera, debes estar cerca de la frontera, ¿no es así? Si estás muy adentro, puede ser que no cruces. Eso es todo lo que dije. Dije que estuvieras en el borde si lo que quieres es cruzar. Así que vivir al límite es en muchos sentidos. Esencialmente, eso es lo fundamental. Que no te atascas en donde estás. Donde estás es una realidad, no puedes negar eso. Pero intentas estar en el borde para que cuando llegue la oportunidad, saltes. Fácil, ¿no es así? ¿Sí? Si estás atascado muy adentro, no podrás saltar aunque lo desees. Entonces, en el borde. Así que vivir al límite esencialmente, en lenguaje común, significaría vivir peligrosamente. ¿Hmm? Lo que es peligro es solo una cuestión de lo que eres capaz de hacer y de lo que no eres capaz de hacer. No es así. Así que si quieres mejorar tu capacidad, sobre todo con la naturaleza interior. Si no estás en el borde, ¿empujarías tu capacidad? No, permanecerías estancado. Por eso digo que debes vivir siempre al límite cuando se trata de tu interior. No tienes que arriesgar tu cuerpo físico en la carretera. Ese no es el punto. En la Autopista 8, si ves que viene un camión, quieres pasar por en medio y ver. ¿Solo para vivir al límite? Es una forma tonta de vivir al límite. Pero en la naturaleza interior, vives al límite porque realmente no hay peligro. El peligro es una idea equivocada. Si te caes en la calle, morirás, lo cual es un peligro. Lo que sea en lo que creas ahora mismo, digamos, crees en algo, digamos una ideología o un sistema de creencias o algo. Así que si vives al límite con este sistema de creencias, intentando constantemente cruzar la frontera dentro de ti, lo que sea que pase, ¿qué pasará contigo? Te pregunto, ¿está tu vida en peligro? No. Lo que está en riesgo es que todo lo que creías ser podría colapsar. Ese es el punto. Tus nociones deben desaparecer si la realidad debe brillar. ¿No es así? No tienes que inventar la realidad. Si la inventas, no es realidad. ¿No es así? Mira, este no es trabajo duro. No es trabajo duro porque no tienes que crear nada. Está allí. Estás inventando un montón de nociones. Si dejas de inventar tus nociones, si simplemente aprendes a sentarte aquí en silencio, todas tus nociones desaparecen. ¿No es así? Así que no tienes que crear nada. Solo tienes que dejar de crear. Solo digo que descanses. Eso es todo lo que es la espiritualidad. Si solo descansas, si realmente descansas, ya estás ahí. Pero no descansarás. Vas resoplando todo el tiempo como si fueras a algún lado, pero te digo que no vas a ninguna parte. Estás trotando en el mismo sitio. Trotar en el sitio puede ser bueno para el cuerpo físico porque lo ejercita, pero trotar en el sitio internamente no hace nada. Es solo desperdiciar tiempo y desperdiciar vida. Te digo que solo descanses. Aprende a simplemente estar quieto y todos tus males se irán.